Música Vamos a comentarles hoy un poco la metodología de carga de los mixers pensando en la preparación de dietas totalmente mezcladas Lo primero que debemos hacer es cargar los rollos así como los tengamos acopiados el mismo mixer va a desmenuzarlos en ese primer momento lo vamos a cargar y vamos a hacer trabajar el mixer sin las trabas o contra cuchillas, depende de como las quieran llamar entonces solamente va a trabajar el sinfín interior eso va a durar aproximadamente unos 4 minutos y luego si vamos a accionar las trabas para terminar de desmenuzar y comenzar a hacer el corte de la fibra recordemos que la fibra en el rollo tiene largos de hasta 20 o 30 centímetros y necesitamos achicarlo a tamaños aproximados de entre 7 y 10 centímetros Lo que vamos a hacer para armar la dieta mezclada es vaciar el mixer ¿Por qué vamos a vaciarlo? Porque en una dieta nosotros vamos a usar aproximadamente unos 150, 180 kilos de fibra, de heno pero el rollo tiene 500 o 600, depende de la confección, depende del rollo que tengamos entonces tenemos que vaciarlo vamos a cargar después o dejamos la parte que necesitamos o cargamos después esos 150, 180 kilos, depende de la ración y luego vamos a agregar el resto del material ¿Cuál es el orden? Primero como dije el heno luego vamos a cargar lo que es el silaje para mezclarlo un rato el heno con el silaje luego vamos a agregar, si se aplica, este material que se está usando mucho ahora, la burlanda y después de eso vamos a agregar el expeller de soja o materiales de ese tipo vamos a hacer trabajar el mixer cada vez que agregamos algún material, algún insumo para la dieta y luego de los expeller entonces vamos a agregar lo que es grano, ya sea seco o húmedo y por último los polvos o los aditivos que se utilizan para terminar de armar la dieta siempre recordemos entonces, aplicamos un producto, mezclamos, aplicamos otro producto y seguimos mezclando ¡Gracias!